En este vídeo vamos a ver el proceso de construcción de las torres KIO y a continuación los distintos pruebas matemáticos de área, altura y comparaciones de semejanza. Para ello utilizaremos herramientas de cálculo matemático como Photomat. El primer paso será descargar las maquetas del url de Red Descartes que nos facilita nuestro profesor en su Twitter JSA. A continuación procederemos a recortar y pegar los recortables con útiles de manualidades como tijeras y pegamento. El primer problema. El primer problema nos pide que calculemos la altura de la maqueta. Y para ello vamos a medir con un metro. Lo siguiente que debemos hacer, sabiendo que la altura de la torre real es de 114 metros, es hallar la escala a la que está. Y lo primero que debemos hacer es pasar de metros a centímetros. 114 por 100, que es 11400 centímetros. Y a continuación lo que debemos hacer es dividir la altura de la torre real entre la maqueta. 11400 centímetros entre 9,12. Veamos el resultado con Photomat. El resultado es 1250. El segundo problema nos pide que midamos la inclinación de la maqueta para calcular el ángulo a la que está inclinada la torre real. El resultado es 15 grados. Por lo tanto, la inclinación de la torre real también será 15 grados, ya que las figuras semejantes, los ángulos son iguales. El problema 3 nos plantea hallar el área del cuadrado de la base. La maqueta es un rectángulo, pero la base es un cuadrado. El área del cuadrado es igual a lado por lado. Ahora mediremos la base para hallar sus lados. Y hemos averiguado que el lado de la base es 2,8 centímetros. Y nos volvemos a la fórmula, que dice que el área de un cuadrado es el producto de sus lados, o lo que viene siendo lo mismo, lado al cuadrado, su lado al cuadrado. El área es 2,8 al cuadrado, que nos daría 7,84 centímetros cuadrados. Y ahora, para calcular el área de la base de la torre real, tendremos que multiplicar 7,84 centímetros al cuadrado por 1250 al cuadrado. El resultado lo hallaremos con foto más. El resultado es 12.250.000 centímetros al cuadrado. Ahora, los centímetros los tenemos que pasar a metros, que sería... El resultado sería 12.250.000 dividido entre 10.000, que sería 1.225 metros cuadrados. El ejercicio 4 nos pide hallar el área total de la caqueta. Para ello, calcularemos el área de cada una de sus caras, las cuales 2 son rectángulos y 2 son paralelogramos. Como podemos apreciar, 2 son rectángulos y otros 2 son paralelogramos. Entonces sería, para calcular el área total, sumaría los 2 tipos de caras más el área total de cada base. Es tu base por su altura, que en este ejemplo sería 2,8 centímetros por su altura que es 9,12 centímetros. Lo que vamos a realizar, los cálculos los vamos a realizar en fotomar. Lo que nos da 25,536 centímetros cuadrados. Cada área de paralelogramos mide 25,536. Ahora seguiremos calculando el área de sus rectangulares. El área es base por altura, que en este caso sería 2,8 centímetros por 9,54 centímetros. Lo que nos da 26,712 centímetros cuadrados. Y ya tenemos el área de cada cara rectangular. Lo que nos queda es el área de sus bases cuadradas, que calculamos en el ejercicio anterior. Y nos daba 7,84 centímetros cuadrados. Entonces deberemos realizar esta operación, que será 2,26,112, más 2,25,536, más 2, más 2, por 7,84. Y la realiceremos también. Es 120,166 centímetros cuadrados. Es el área total de la maceta. Para acabar el ejercicio, nos pide que averigüemos el área total de la torre. Y averiguaremos multiplicando el área total de la maqueta por su escala, que era 1,250 cuadrados. Lo que nos da 187.375.000 centímetros cuadrados, que debemos pasar a metro cuadrado dividiendo entre 10.000. Lo que nos da 18.777,5 metros cuadrados. Y aquí tenemos el área total de la torre real y el área total de la maqueta. Vamos con la pregunta 5. Por último, en esta nos pide hallar el volumen de la maqueta. Debemos operar con el producto del área de la base por la altura. Recordemos que el área de la base era 7,84 centímetros cuadrados. Y la altura era 9,12 centímetros. Lo que nos saldría. El volumen es igual a 7,84 por 9,12. Y lo calcularemos con fotomá. Nos da aproximadamente 71,5 centímetros. Ahora, para hallar el volumen de la torre real, debemos multiplicar el volumen de la maqueta por su escala. La escala 1,1250. Y multiplicaríamos 1,171,5 centímetros cúbicos por 1,250 al cubo. Y cogemos fotomá otra vez. Nos daría... 13.934.837.500 centímetros cúbicos. Lo que debemos pasar a metros cúbicos. Ahora, el producto lo tendremos que pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Lo que nos daría... 139.648,5 metros cúbicos. Y este es el volumen de la torre real. Y este, el volumen de la maqueta. Y con esto terminamos nuestro examen de matemáticas. 139.648,5 centímetros cúbicos. Te va a dar la nariz. ¡Oh! 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 El problema nos pide hallar el área total de la torre. Estamos en cuarto de cien, tía. Mezalina